Che, estamos acá con Lusito Comunica, estamos en el McDonald's de Playa Grande, estamos en el McDonald's Máscara de Argentina. El mejor McDonald's en la ciudad, pero... Ok, contales a la gente. El mejor. Ok, ¿por qué vas a enseñar? ¿Por qué vas a hacer acá? Sí, sí, sí. ¿Por qué se apretís? ¿Por qué se apretís? Estoy muy nervioso porque estoy en un video de Lusito Comunica. ¿Cómo dice Lusito Comunica? ¿Qué es de Chico, no? ¡Qué chévere! ¡Qué chévere, McDonald's! ¿Cómo hacía Lusito? Era Lusito del Pillo, boludo. ¿Qué? Le agregue la gracia de Lusito. ¡Ay, vení, vení!